hey parceros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que estén muy bien hoy tenemos un nuevo evento el evento de festival de faroles un mini evento así que el día de hoy tenemos por ahí algunos sobres interesantes y vamos a explicar el evento nada espero que les guste muchísimo ya saben que pueden suscribirse al canal y dejar sus likes vamos entonces a comenzar y bueno lo bueno básicamente lo único que tenemos por acá del evento son estas pequeñas misiones que dice que expiran 32 días no sé si esté bugeado pero bueno es demasiado tiempo para cumplir con esto son misiones muy fáciles por acá nos van a ir dando logotipos y cuando cumplemos todas las misiones cuando cumplemos las cuatro misiones nos van a dar una equipación que se llama sol y luna que hay que hacer bueno básicamente asiste en un gol hacer una asistencia en seis partidos distintos entrenar dos jugadores marcar seis goles con centrocampistas marcar 40 goles son misiones muy fáciles que se pueden hacer inclusive hoy mismo pero en la tienda tenemos los sobres que han salido por acá festival de faroles acá tenemos tres sobres acá tenemos un sobre gratis que va a estar pues diariamente diariamente vamos a poder venir acá y reclamar un sobre gratis vamos a ver qué nos toca por acá en este es gratis 101 5 millones de monedas un mc que no llama mucho la atención 3 de pierna mala y 2 de filigranas bastante malo sólo nos dieron el jugador los artículos se muestran sólo con ejemplo ninguno es garantizado a bueno te puede tocar o el jugador o las transferencias o los refuerzos de habilidad o las monedas por acá tenemos un sobre que vale 2002 a points que te puede salir un jugador más de 104 del evento de festival de faroles la primera semana estos son los jugadores que salieron pero la próxima semana se van a renovar estos jugadores y entre ellos ya sabemos que va a salir el señor canté canté en 109 va a salir en este evento acá de pronto por si alguno le gusta canté por si alguno tiene un full chelsea canté va a salir en este evento de festival de faroles en 109 y por acá tenemos un sobre gratis que bueno pues no es gratis dice compra cualquier artículo siete veces acá ya me dice seis veces porque yo ya desbloqueé una vez acá siete veces hay que abrir este sobre gratis el sobre gratis siete veces o pagando siete veces y te van a dar jugador más de 104 así que yo creo que eso se puede conseguir totalmente gratis porque nosotros todos los días venimos acá y abrimos este sobre gratis pues en siete días vamos a poder llegar a este hito así que me parece que es un buen regalo es un jugador más de 104 totalmente gratis solo ingresando todos los días y tenemos por acá 2000 fifa points que vamos a gastar jugador de festival de faroles más de 104 vamos a ver si camina en 3 2 1 todo el mundo ahí dejando sus likes por favor camina la animación es igual la animación es igual a todos egipto uy se me se me vino a la mente esa la pero no es el neni creo que se llama así el neni 105 el neni 105 nos ha salido por acá en el jugador de festival de faroles bueno vamos a ver su precio en el mercado en estos momentos es de bueno me aparece que está sin precio vamos a ver su precio rápidamente venimos por acá 12 millones de monedas lo vendo de una o será que es muy barato para venderlo es que 12 millones por un 105 también es muy barato no sé qué creo que me voy a esperar porque es que está muy barato 12 millones por un 105 no es no es muy barato un jugador en 105 a ver bueno este vale 7 yo lo voy a vender yo lo voy a vender no me voy a arriesgar lo voy a vender por el precio más alto vender si sube pues bueno y si no sube pues al menos lo vendí vamos a ver entonces a que se venda por acá a ver que ya se tiene que haber vendido rápido porque habían habían varios ordenándolos y si ha vendido bueno ganamos por ahí 12 milloncitos de monedas no está nada mal 11 porque nos quitan la comisión y llegamos casi que a 1200 millones de monedas por acá están todos los jugadores que han salido la verdad no llaman mucho la atención si venimos por acá a ver las estadísticas de algunos de los más interesantes son jugadores bastante que dejan mucho que desear porque la mayoría de ellos tienen dos o tres de filigranas o solamente tienen dos de pierna mala o tres de pierna mala así que la verdad son jugadores que no llaman mucho la atención viene por acá si venimos por acá miren por ejemplo el anga solamente tiene tres estrellas de filigranas este altamari solamente tres de filigranas mares bueno tiene al menos cuatro de filigranas y waku solamente tres de filigranas no sea a mí los jugadores con tres de filigranas no me terminan de convencer tanto estadísticas por acá detalladas de el anga altamari mares y waku y bueno el que tiene más ritmo es el anga todos al máximo todos al máximo con el reforciado y al máximo 183 de ritmo bueno le sigue waku y luego mares y luego altamari el que tiene más tiro es mares 168 de tiros muy buenos tiros para hacer un extremo derecho el que tiene más pases es baku y el que tiene más agilidad también es mares así que bueno no sé qué opinan ustedes las estadísticas de esos jugadores pero a mí no me llaman tanto la atención con tres de filigranas o con tres de pierna mala no me gusta mucho y ahora venimos al fifa ya vemos los jugadores ya vemos el evento ya vemos que va a salir canté abrimos por ahí unos sobres y por acá tenemos sobre de icono sobre de icono vamos a ver que si toca algo bueno por acá sobre de icono en tres dos uno no camina no señor tripier tripier en ciento uno vamos con el segundo vamos con el segundo tirar que toca por acá en tres dos uno no tampoco camina con de en ciento uno bueno y creo que por acá tenemos más sobres a ver quiero ver una cosa para que mencionas sonoríficas así acá creo que tenemos más sobres no creo que toque nada bueno pero bueno vamos a verlos a ver cuántos puede abrir siete sobres acá toti más de cien siete sobres toti más de cien en tres dos uno y no camina ninguno no camina ninguno colomani no increíble eran siete más de cien bueno darwin nuñez por ahí en ciento dos y bueno vamos a ver a esperar a ver cómo se comportan el precio de estos jugadores a ver si suben a ver si bajan mares en estos momentos muchas personas lo quieren comprar ojo 38 millones de monedas calano blue también está carito miren muchas personas queriéndolo comprar pero bueno yo creo que estos jugadores van a bajar bastante van a bajar bastante porque todos podemos conseguir uno gratis simplemente hay que venir acá reclamar esta recompensa todos los días y miren por ejemplo a mí ya me faltan cinco veces como compré un sobre pues en cinco días en cinco días voy a poder reclamar mi jugador más de 104 totalmente gratis y ustedes pues en seis días así que nada eso sería todo por el vídeo de hoy un vídeo bastante pequeño porque es un evento que no tiene mucho de qué hablar jugadores malos pero nada si les gustó el vídeo ya saben suscríbanse al canal de en sus likes yo me despido y nos vemos en la próxima un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!